Investigando acerca de estos tratamientos de belleza, me topé un video que decía que acaban de impartir una ley que específicamente se llama Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual pues suena bastante acorde a los momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero lo curioso es que ahí establecen que los concursos de belleza son una violencia simbólica de la mujer. Sí, de hecho, pues se ha trabajado mucho con matir eso que dicen, porque realmente sí fue como un debate, un debate porque estaban con que se hacía esa ley, que no lo defendían mucho y de hecho pues por eso estamos nosotras las reinas, para decir que la verdad no, porque a lo mejor y antes sí se elegía la más bonita, lo que quieras, pero han transformado muchísimo los concursos de belleza y como te digo, no buscan solo una cara bonita, sino una mujer integral. Sí, una persona activista, creo yo. También, o sea, también, se fijan pues en bastantes aspectos, no solo en, ay, físicamente está bonita. Entonces, la gente, es la idea, eliminar esa idea que tienen la gente de, ay, una reina de belleza tiene que ser bonita, punto, ¿no? Claro que no. Ajá. De hecho, ahorita también que estaba buscando ideas, me cayó a la mente como que, ok, a lo mejor los concursos de belleza son como las competencias drag, pero conservadoras, ¿sabes? Que también han tenido su evolución, han tenido sus estigmas quitados y ahorita son completamente diferentes a como empezaron. Se me hace muy curioso analizarlo desde diferentes puntos de vista porque así complementas más la idea que tienes acerca de alguna cosa, ¿no? Ajá. Pues todo es una evolución, como te digo. Sí. Transformaron demasiado los concursos de belleza y ahora pues tienen otro propósito más que, ay, una cara bonita. Sí. Y de hecho, ahorita Lupita Jones, que se supone, tengo entendido, que es la administradora de los eventos así más grandes. Entonces... Es de la organización de Mexicana Universal, que es como la más... Top. Ajá. Con esa organización llegas a Miss Universo, que es el concurso más conocido. Sí. Me imagino que sí lo conoces. Sí, claro, sí. Miss Universo. Que ahorita ya está, aparte de que está entrando como para un partido político, que pues fuera de eso no ha aclarado, no ha opinado acerca de esto. Y se me hace muy curioso. Muy curioso. Sobre esto. No, se opinó. De hecho, o sea, ella estuvo como candidata a gobernadora en Baja California. Entonces, pues, ella defendía esta ley. O sea, defendía que no es una violencia simbólica. Ah, ok. O sea, está en contra de esta ley. Ajá. Obviamente, porque pues... A lo mejor, vi el video antes. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es por eso. Que ya había pasado rato, porque de hecho, o sea, ya fue candidata. O sea, no vi el video antes, sino que el video que vi es viejo. Así es. Creo que se entendió. Sí. Pero sí, entonces ella estaba en contra de eso. No, sí. Obviamente lo defendía... A muerte. Sí. Y pues a ella también le tocó en otro aspecto. O sea, cuando ella fue candidata, pues no era nada lo que era ahora. O sea, supongo que ella es la exponente ideal para decir... Sí, o sea, ella se ha dado cuenta de, oye, todo lo que ha transformado y pues qué mejor persona como ella para darlo a conocer. Sí, aparte que siento que sería limitar a las personas que no exista este tipo de eventos. Es como quitarle una oportunidad a alguien que pues tiene ese sueño, ¿no? Sí, así es. Ajá. Sí, porque pues muchas niñas así han crecido que, oye, yo quiero ser una reina. Y o sea, ya las niñas se van dando cuenta que no es solo, ay, ¿quieres ser una reina para tener una corona? No, o sea, y obviamente ya saben que tienen otro propósito. Sí.